Hola amigos viajeros, me encuentro en Acoria... ...y he venido una vez más para la fiesta del señor de Acoria. Acompáñenme. Amigos viajeros, esta es la segunda vez que hago un video... ...de la fiesta del señor de Acoria. Como les expliqué en el video del 2019... ...esta fiesta es especial para mí porque se realiza en el pueblo... ...donde vivía mi abuelita Rosa quien falleció hace dos años. Regresar aquí siempre es especial. Especialmente para la fiesta de la imagen religiosa... ...que mi abuelita tanto quería. Nuestro viaje inició en Lima. Ya nos vamos a Jauja para después partir a Huancayo... ...y finalmente a Acoria mañana. Otro año tía en Acoria. Ojalá que lleguemos. Claro, tenemos que llegar. ¡Good job! Me está acompañando mi primo también. Es mi primera vez que va a Acoria, ¿no? A la fiesta del señor de Acoria. Sí, la primera vez, la primera vez. Nuestro vuelo de Lima a Jauja tomó como 20 minutos. Viajar por carretera toma alrededor de 7 horas. Para ir de Jauja a Huancayo tomamos un taxi por 50 soles. El camino toma alrededor de una hora. Esa noche la pasamos con familia en Huancayo... ...y nos levantamos temprano para irnos a Coria. Son las 10 y media y estamos yendo a tomar el colectivo... ...que nos va a llevar a Coria. Estaremos llegando como en 3 horas. Más o menos, tía, como las 12. Más o menos las 12 de la tarde. Los colectivos salen desde el parque de las Madres. Ahí nos encontramos con el resto del grupo. Está viajando José Andrés. Saludos José Andrés. Hola, hola familia. Ceci. Hola Irene, ¿cómo estás? La tía. Sarita, mi prima. Hola. Está yendo a Coria. Nelson, tu esposo. Esteban. Saludos Esteban. ¡Venga! Conseguimos una camioneta donde entrábamos todos. Prima, ¿emocionada de ir a Coria? Ay, totalmente. Después de... ...hace muchos años que cuando tenía 12 años. Y tu mami fue la mayor romana. Claro, la mayor romana. Si no me recuerdo. Ay, en el año 87, 1987 creo. Es muy bueno. Desde esa fecha que no regresamos. Justo antes de partir se nos soñó otro familiar. Consuelo. Ahora sí, vámonos. Para evitar el mal de altura lo mejor es aclimatarse. Pero si tienes que empezar tu travesía rápido, la hoja de coca es lo mejor. Dicen que oler alcohol también ayuda. Ya el último trayecto de tierras sin asfaltar y abismos peligrosos hacen que te persines más de una vez. Y llegamos a Coria. ¿Qué tal chicos del trayecto? De verdad que un poco con susto, las curvas. Pero bien. Se extraña el tren, eh. Se extraña bastante. Estaba bien, Maxi. Me chocó la altura, ¿no? A mi ni siquiera. Después, esta bolsita estaba llena así. Así estaba. Desde que viajamos, ¿dónde la compré? En el camino. En el camino, ¿no? Me he comido casi la mitad. Ay. ¿En serio? Estaba llena. ¿No? ¿Y ahora me siento mejor? Claro. Mucho mejor. Ya llegamos a Coria, está lloviendo un poco. Y donde nos vamos a hospedar. El hospedaje San Lorenzo. Es el único hospedaje en Acoria. Pero también hay familias que dan sus hogares o prestan sus hogares para que la gente se pueda quedar. Claro, por un costo. Vamos a dejar las cosas para empezar a celebrar. Ya nos dieron las habitaciones. Son simples, pero pues cumplen el objetivo. Tenemos la cama. Hay un baño. Una ducha. Nos vamos a quedar solamente una noche. Y mañana nos vamos a las 2. Les voy a dejar las cosas. Y de aquí vamos a la plaza central de Acoria. Estamos caminando por la calle principal de Acoria. Estamos aquí con Carmela. Silveda. Amiga de mi tía. Amiga íntima de Aide Soto. De Aide Soto Galvez. Nos va a llevar a la iglesia a ver si podemos ver o tocar el Cristo. Según cuenta la historia está hecho de piedra. Así que me intriga tocarlo para confirmar que es así. Justo estaban decorando el altar con flores así que nos permitieron subir. Ya voy a entrar. La imagen está en lo más alto de la iglesia y para llegar tienes que pasar por un pequeño túnel. Son unas escalinatas que te llevan hasta el señor de Acoria. Cuenta la historia que la imagen rocosa se le apareció a un pastor y desde ahí el pueblo empezó a venerarla. Wow, si es totalmente de piedra. De cerca se observa el tallado y la pintura que tiene para que resalte. Es una imagen de aproximadamente 300 años. Todo es una roca, esta parte está cubierta. Es impresionante estar aquí, si es completamente de piedra. Estás libre ahora de pecados ya que has cedido a las armas. Para mí ha sido muy cansado. He sudado bastante, estoy bien cochino. Me chocó un poco también. La persona que sube y se cansa y sube percance... ...es porque dice que ha tenido muchos pecados y que Dios le perdona estos pecados. De esta forma se traen las flores y otros ofrecimientos que el pueblo dio para la fiesta. Se va en caravana hasta la iglesia acompañados por la banda. Esto se hace por varias horas. Y ahora la banda está acompañando a los mayordomos de la fiesta... ...para que vayan casa por casa para recolectar las flores... ...que las personas ofrecieron para decorar la iglesia... ...durante estos días de la celebración del señor Dacoria. Una tradición muy bonita. ¿Qué estás comiendo prima? El caldo de gallina. Pero lo estoy comiendo con unas ganas como no te imaginas. Acoria es un pueblo pequeño donde todos se conocen. Muchos de los que llegan a la fiesta ya no viven aquí... ...y esta es una oportunidad para encontrarse con amigos y familiares. Ya entrada la noche la lluvia caía con fuerza. Fuimos a la iglesia ya listos para empezar con las festividades de la víspera. Ya llegaron también Lucho. Saludos Lucho. Hola que tal. Y Guillermo. El hijo de Ceci. Llegando a la iglesia la lluvia no había cesado. Es 2 de febrero y además de ser la víspera del señor Dacoria... ...es el día de la Virgen de la Candelaria. Su imagen estaba a la entrada en un anda. La iglesia estaba llena de feligreses quienes rezaron el rosario y elevaron cánticos. Normalmente después del rezo del rosario empieza toda la fiesta de la víspera. Pero debido a que está lloviendo la gente está esperando. Los castillones aún no han sido puestos en la plaza. La banda todavía no está en la plaza porque está lloviendo. Estamos esperando que termine de llover para que todo eso empiece. Pero sí, ya empezamos algunos pirotecos. Aprovechamos para cenar en una carpa ubicada en la plaza. Lo más típico en la sierra siempre son los caldos. Y el de gallina es infaltable y revitalizante. Qué rico caldo de gallina. Nos repartieron el rico ponchecito que se invita justo antes de que empiece la fiesta de víspera. El ponchecito que han estado regalando. Buenazo. Qué pena que solo den un vasito a cada persona. Y ahí viene la banda. Todavía no se animaban a bailar. Solo tomaban refugio de la lluvia que iba y venía. Los primeros en tomar el frontis de la iglesia lo hicieron con ponchos para la lluvia. Y aquí viene otra. Parece una pelea de bandas. Ahí hay una y aquí viene otra. Se trataba de la entrega de la orquesta. La mayordoma estaba entrando con la persona que la ofreció. La costumbre es tener por lo menos dos conjuntos musicales para que se turnen. La música es completamente en vivo y no para de sonar. Poco a poco más se animaban a bailar sin importar la lluvia. Están empezando los poetes. El calientito, la bebida más típica de esta fiesta. Salud. Y acerca de la medianoche la lluvia era lo de menos. Lo importante era celebrar. Bueno, no para todos. No para todos. Según la tradición cuando empiezan a reventar mucha dinamita el humo dispersa las nubes y deja de llover. Hicieron eso por un buen rato antes de armar los castillones que son una gran tradición de las fiestas patronales. ¡Aplausos! 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 Y la fiesta en la plaza continúa pero ahora vamos al hospedaje para tratar de dormir. El año pasado fue un poco difícil por las bombardas pero ojalá que si podamos dormir un poco. Y bueno los intentos de dormir fallaron porque toda la noche esto. Se trata del tradicional alba en el que básicamente la pólvora explota sin parar. Es como estar en un campo de guerra y hasta caen cenizas. Como podrán sospechar el alba es una tradición para recibir la salida del sol. Pero aquí lo hacen durante toda la noche sin parar. Hay grupos de alberos que se encargan de explotar la pólvora. Y quienes se han preparado mucho para este día. En esta ocasión había tanta dinamita que fue imparable por horas. Esto mientras la gente bailaba y bebía por supuesto. Ahora vamos a desayunar. ¿Puedo dormir? No, yo sí un poquito, sí. Ceci, ¿dormiste? Sí. ¿Sabe lo que dice? No, nada. ¿Dormiste? Wow, ¿dormiste? No. No, nada, yo nada. Yo Guillermo. Desayunamos caldo de cordero. Por las calles ya se empezaba a ver la preparación de alfombras por donde pasaría la procesión del Señor de Acoria. Ahora nos vamos a la iglesia, para la misa central de la celebración. Ancha Cuyasque, Goge Panicuna, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a la casa de nuestro Señor de Acoria. Esta mañana, con alegría, con gozo, estamos al lado de nuestro Taita Acoria. . Una de las cosas que más me encanta de esta misa es que parte son en Quechua, el segundo idioma más hablado del Perú. Tuve la oportunidad de subir al coro para tener otra vista de la hermosa iglesia. En Cristo que los sacerdos con su cruz pueden darse fraternalmente la paz. . 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 Esperan personas con productos, principalmente agrícolas. Buscan la bendición, en especial para tener una buena cosecha. Después de eso empieza la procesión. Hacen diferentes paradas para rendirle honor al Cristo crucificado y para cambiar de cargadores. La procesión dura un par de horas, entonces aprovechamos para almorzar. Yo me pedí una rica trucha, otros pidieron picante de cuy o sopa de mondongo. Mi primo por otro lado se recuperaba en la posta médica. ¡Que viva señor de Coria! ¡Que viva! Ya terminó la procesión y ahora continúa la fiesta, con la imagen del señor de Coria en el frontis de la iglesia. La imagen del señor de Coria se pone en la entrada y debajo una imagen en miniatura... ...para que se la lleve la persona que quiera encargarse de la fiesta el próximo año. Yo estaba muy atento a que alguien agarre la imagen pero nada. Mientras tanto mi tía repartía invitaciones para la fiesta del señor de Coria que ella preparaba en Huancayo. Aparte de la fiesta principal en su pueblo, el señor de Coria ha celebrado en ciudades como Huancayo y Lima. Mi tía se encargó de la fiesta en Huancayo pero ese será otro vídeo. Estaba esperando que alguien agarre la mayordomía, que alguien agarre la imagen del señor de Coria. Pero bueno no pasó, nos tenemos que ir. Ahora nos vamos rumbo a Huancayo. En caravana nos fuimos de Coria como siempre sin saber cuándo regresaré. Pero con la esperanza de que sea más pronto que tarde. Amigos ya estamos en el aeropuerto de Jauja, de aquí partimos para Lima. El próximo vídeo va a ser de la ciudad de Cusco. Si les gustó este vídeo no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar. Cuéntenme si han estado en Acoria alguna vez o si les gustaría conocer ese lindo pueblo. Aquí estoy con mi primo y estamos yéndonos... Y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Ya nos vamos a Acoria. Ya partimos todos, ¿listos? Chao. 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 Chao.